Qué agradable es saludar los apreciados hermanos y amigos, el Señor les bendiga. Este día 9 de mayo, el devocional se titula, Una salvaguardia contra el enemigo. La ley de su Dios está en su corazón, por tanto sus pies no resbalarán. Salmo 37, 31. Muchos pecan inesperadamente por haber dejado de estudiar las Escrituras. Bajaron la guardia y Satanás halló en ellos una presa fácil. Maravillosas posibilidades están abiertas para aquellos que echan mano de las seguras promesas de la Palabra de Dios. Hay gloriosas verdades que se presentarán ante el pueblo de Dios. Privilegios y deberes que ni se imaginan que están en la Biblia serán abiertos ante ellos. Al seguir por la senda de la humilde obediencia, haciendo su voluntad, conocerán más y más de los oráculos de Dios. La preciosa fe inspirada por Dios imparte fuerza y nobleza de carácter. Al espaciarse sobre su bondad, su misericordia y su amor habrá una percepción mayor aún de la verdad y un deseo más elevado y más santo de pureza de corazón y limpieza de pensamiento. El alma que more en la pura atmósfera del pensamiento santo es transformada por la relación con Dios mediante el estudio de su Palabra. La verdad es tan grande, tan abarcante, tan profunda y tan amplia que el yo se pierde de vista. El corazón es ablandado y subyugado en humildad, bondad y amor. Y las facultades naturales son aumentadas debido a la santa obediencia. Por el estudio de las palabras de vida, los estudiantes salen con mentes más amplias, elevadas y ennoblecidas. Las mentes jóvenes no alcanzan su desarrollo más noble cuando descuidan la fuente superior de sabiduría, la palabra de Dios. El que abre la mente y el corazón a la contemplación de estos temas, nunca se conformará con temas triviales y que producen excitación. Es difícil estimar la importancia de procurar un conocimiento cabal de las Escrituras. La Biblia exige nuestra atención más reverente. No debemos quedar satisfechos con un conocimiento superficial, sino procurar aprender el pleno significado de las palabras de verdad. Beber profundamente del Espíritu de los santos oráculos. Les invito para que me acompañen para orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado y glorificado sea tu nombre. Amado Dios, cuántos beneficios podemos obtener al estudiar tu palabra y meditar en tu bondad y misericordia. Oh Señor, que anhelemos corazones puros, pensamientos limpios, que se obtienen al relacionarnos contigo, nuestro buen Dios. Ven a nuestras vidas, te lo rogamos y bendice a cada uno de los que escuchan este audio. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.